¡Suscríbete al canal! En esta edición de Media Tarde de Voz Regional repasamos las noticias que han marcado las últimas horas en esta antesala de nuestra edición central de este jueves 17 de octubre. Ya va quedando menos para la realización de este gran evento que es el Maule Corre, así que eso le vamos a estar dando a conocer un poco más adelante. Como siempre, para nuestros abonados queremos darles a conocer los diversos productos tecnológicos que tenemos en las sucursales de TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule. Hoy tenemos la lámpara inteligente, este dispositivo que usted instala en alguna sala o habitación de su hogar, descarga una aplicación en su teléfono móvil y también este aparato puede ser controlado desde su teléfono celular previa vinculación en esta aplicación utilizando su conexión Wi-Fi. La gran ventaja es que podrá encender y apagar esta ampolleta desde su teléfono, podrá nivelar los brillos que tan cálido o frío quiere que ilumine esta ampolleta y al mismo tiempo ir cambiando los colores que ofrece entre el rojo, amarillo, azul, verde, entre otros. Y eso no es todo, porque puede programarlas para que encienda una hora determinada. Cabe destacar que puede tener más de una ampolleta vinculada en esta aplicación móvil, las puede dejar designadas con un nombre dependiendo en la habitación en que usted la deje instalada. Y además está el Show TV, que es un aparato de retroiluminación que está instalado en su televisor y que tiene por objetivo captar los colores que están siendo visualizados en su serie, en su película, en el videojuego y proyectarlos al exterior. Esto favorece principalmente para tener una mayor inmersión al momento de estar viendo algún género audiovisual. Pero además, en caso de que a algunos les guste estar con la luz apagada en este caso, viene a favorecer y a disminuir la fatiga visual. Por lo tanto, tiene doble funcionalidad este aparato conocido como el Show TV, disponible en dos modelos que usted podrá conocer en las sucursales de TV Cable, en los comillas Multicom Mable y también en www.tiendavirtualmulticomtv.cl. Iniciamos con informaciones de la comuna de San Javier, a propósito de lo que fue el lanzamiento en la comuna de la campaña solidaria de la Teletón, que nuevamente se plantea el desafío de recopilar dinero mediante diversas actividades e ir superando la meta comunal que tiene esta comuna. Cabe destacar que son cerca de 80 usuarios de San Javier que se atienden en el Instituto de Rehabilitación Teletón que está en la comuna de Talca. Sobre ello nos cuenta Janco Morales en la siguiente nota. Con la presentación de la niña embajadora de San Javier para la campaña 2024, se dio inicio oficial a las actividades destinadas a recaudar fondos para apoyar el funcionamiento del Instituto de Rehabilitación Teletón, que en el caso de San Javier hoy atiende a unos 80 usuarios. Que les mando mucha fuerza y que todo se puede en la vida, con la fuerza y el apoyo de Dios. Martina es alumna de la Escuela Bernardo O'Higgins de Bobadilla y fue acompañada por sus compañeros y profesores a este lanzamiento, contagiando de inmediato su confianza en el éxito frente al desafío. No podemos estar dudosos después que Martina, nuestra niña embajadora, con esa ternura dijo vamos a lograrlo. Entonces no tenemos más que trabajar, trabajar, trabajar con las organizaciones comunitarias, con nuestras autoridades, con las organizaciones tanto territoriales como funcionales, con todos, establecimientos educacionales, empresas privadas, con todo hay que trabajar y tenemos que decir, como dijimos, si el año pasado pudimos hacer 95, 94 millones de infracción, como este año no vamos a poder quizás realizar los 95 millones de pesos. Es difícil, pero tenemos que lograrlo, con trabajo. La campaña enfrenta un año difícil, sin embargo, del resultado que se obtenga depende también la rehabilitación de cientos de pacientes. San Javier es muy solidario, tenemos más de 80 niños que se atienden en Teletón, en este caso en el centro de Teletón Talca, y yo creo que en virtud de eso vamos a poder realizar. Si bien es cierto que la ARCAR quizás no están tan buenas como otro año, si el espíritu y las ganas por distintas organizaciones está muy, pero muy fuerte. Ver las millonarias donaciones de las empresas que se suman a la cruzada puede hacer pensar que la campaña está previamente asegurada. Sin embargo, esos aportes corresponden solo al 30% del total. Mucha gente nos dice, pero ¿cómo voy a donar 500 pesos? ¿Cómo voy a donar 1.000? Todo suma, todo suma. El 70% de la campaña Teletón la realizan todas las personas comunes y corrientes, como decimos nosotros. Desde los chiquillos de los colegios, de las juntas de vecinos que realizan la completón, o que hacen diversas actividades para la campaña, de la gente que realiza actividades que van en directa cooperación con la Teletón. Entender que cada peso cuenta, cada peso suma en entregar la rehabilitación, el apoyo. Nosotros sacábamos una estadística que una atención anual de un niño Teletón, entre comillas, de nuestros usuarios, vale un millón y medio de pesos. Obra que cambió el concepto de rehabilitación en Chile y que, como idea, se exportó a Latinoamérica, pero que ha sido objeto de campañas de desprestigio. Y trabajamos mucho por la transparencia. En nuestro sitio web www.teletón.cl.com Nosotros tenemos nuestra cuenta pública que está abierta para cualquier persona y pueda revisar todo el gasto que se realiza, no solo en la región del Maule, sino que también en los 142 Teletón del país. Donde, de una u otra forma, estamos realizando nuestra cuenta año a año. Y ahí es donde se ve realmente dónde está la inversión, dónde están los fondos gastados y en qué gastamos nosotros el aporte de todos los chilenos y chilenas. Y si a la gente le queda duda, los invitamos al Instituto Teletón. El Instituto Teletón del Maule, al igual que los 14 Institutos Teletón, están abiertos para toda la comunidad a través de nuestras visitas internas. Con este lanzamiento se reafirma el compromiso comunal por lograr la meta 2024. 95 millones en la meta de la comuna de San Javier. Y hoy día estamos dando el puntapié inicial con este lanzamiento Teletón 2024, donde, por supuesto, tenemos un gran desafío por delante, pero tenemos muchas instituciones que nos acompañan junto a los funcionarios municipales en esta cruzada solidaria. Tenemos muchas actividades, tanto organizadas por la municipalidad como también por las juntas de vecinos. Invitamos a todos los sanjavierinos a participar y a colaborar. Tenemos una meta que cumplir. 80 niños de San Javier que se atienden de manera permanente en el Instituto Teletón. 95 millones es la meta de San Javier para este año y para ello se necesita el compromiso de todos para sonreír la noche del 9 de noviembre. Bueno, ese es el lanzamiento al menos de esta campaña solidaria para la comuna de San Javier, donde año a año se busca ir superando la meta comunal. Vamos a cambiar de ámbito y esto es respecto a la región en general y también el país. ¿En qué grado de desarrollo humano se ubica, según el último estudio de la PNUD, las comunas de la región del Maule? Vamos a conocer en detalle. Y también los hechos que explican también el bajo nivel de desarrollo humano. A pesar de los avances generales en lo que respecta a desarrollo humano, las desigualdades territoriales siguen siendo profundas en Chile. El más reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido por sus siglas como PNUD, revela que sólo seis comunas, que representan apenas el 5,1% de la población, alcanzan un nivel de desarrollo humano muy alto, mientras que 116 comunas, es decir, el 13,1% de la población, se clasifican en un nivel bajo. La investigación también consta que en varias regiones, como Higgins, Maule, Ñuble y la Araucanía, más del 50% de la población vive en comunas de desarrollo medio-bajo o bajo. En el Maule, por ejemplo, el 80% de las comunas presentan este índice. A su vez, se puede apreciar como Talca es la única comuna que presenta un índice de desarrollo humano que está catalogado como medio. Es lo más alto, de hecho. Desarrollo humano medio, la comuna de Talca, en medio-alto, se clasifica en sí, y destaca, por ejemplo, como un desarrollo bajo, un 29%, comunas como Curepto, Gualañé, Rauco, Teno, Río Claro, San Rafael, Molina, San Clemente, Empedrado, Chanco, Pellugue, Retiro y Longaví. Todas ellas con un desarrollo bajo, desarrollo humano bajo. Mientras que el resto de comunas, que aparece en un mapa representando el 51% de avance, es un desarrollo humano medio-bajo. Ahora bien, entre los factores que explican estas disparidades, destaca la cercanía a los centros urbanos y el dinamismo económico, como unas cercanas a ciudades con mayor autonomía financiera y dinamismo empresarial, muestran mejores niveles de desarrollo humano, ya que cuentan con recursos para invertir en infraestructura y servicios. Georgiana Braga Orilat, representante residente de la penuta en Chile, señala que el lugar de residencia es determinante en el bienestar de las personas, subrayando la importancia de abordar las desigualdades a nivel comunal. Asimismo, el informe revela una marcada desigualdad e ingresos, donde quienes residen en comunas muy alto, con este índice de desarrollo humano muy alto, obtienen ingresos hasta cuatro veces mayores que los habitantes de comunas de bajo desarrollo. El PNUD espera que este documento sea una herramienta clave para la toma de decisiones en política social y economía, influenciando la asignación de recursos y promoviendo programas locales que reduzcan estas brechas de desarrollo humano que se dan en el territorio nacional. Hay otros datos también que son bastante interesantes y que se desprenden de este mismo estudio con respecto al nivel de formación y los ingresos económicos que, como se mencionaba, van de la mano, dependiendo de dónde se ubique también la comuna. Si está cercana a una comuna donde se genera mayor inversión o al mismo tiempo posee un mayor desarrollo, suele darse que también las comunas aledañas van a estar en un nivel un poco más alto versus estas otras que mencionábamos, por ejemplo, que están con un desarrollo humano bajo, varias de ellas están lejos, al menos de la comuna de Talca, no están alrededor. Maule, por ejemplo, al menos de las comunas donde tenemos cobertura, Maule, San Javier, Villa Alegre, Linares y Colbún están con un desarrollo que se considera medio bajo. Talca destaca por sobre la región al ser la capital regional con un desarrollo medio alto. Así que eso, al menos un dato que queríamos compartir respecto a esta entidad internacional que efectuó este estudio tanto a nivel país y haciendo hincapié también en las regiones. Vamos a cambiar de ámbito muy relacionado con este índice de desarrollo humano es la superación de la pobreza, a propósito que hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Es por ello que en Talca, en la dependencia del FOSIS, 15 usuarias del programa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia pudieron dar a conocer sus testimonios de superación. De ello nos cuenta Francisca Balmaceda. ¿Cómo estás, Fran? Te escuchamos. ¿Cómo. ¿Cómo estás, Fran? 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 ¿Cómo, Tim? ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo estás, Fran? Bueno, en el contexto de esta entrevista Gracias. 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 Muchas gracias, Fran. Bueno, parte del testimonio de una de las usuarias, San Javierín, además de este programa de la cartera de desarrollo social y familia, creada justamente para ir erradicando o ir reduciendo más bien lo que es la pobreza. Sabemos que al menos en la región del Maule, en los últimos años, se ha podido ir reduciendo este número con la creación de nuevos empleos y el apoyo, por supuesto, que brinda el Estado en diversas materias a través de distintos bonos y beneficios. Vamos a cambiar de ámbito. Viña de Aguirre es una viña que está en la comuna de Villa Alegre, en el sector de Cunaco. Esta es su sala de ventas, la cual usted ya puede visitar y conocer la variedad de licores que son producidos en esta viña familiar con una larga historia y que se ha dedicado a producir vinos de excelente calidad. Tanto en la utilización de diversas cepas y premiados con medallas de oro en Chile y en el extranjero. Si está pronto a tener una cena familiar, alguna junta de negocios, no puede faltar el vino y qué mejor que sea de Viña de Aguirre. Su opción en vinos en la región del Maule. Muy bien, extendemos un saludo a Viña de Aguirre y a, por supuesto, quienes nos acompañan a esta hora de la tarde completamente en vivo. Vamos con la siguiente noticia. Porque funcionarios del Ministerio, en este caso, que depende de la Ceremi de las Culturas, están exigiendo el nombramiento de una nueva titular, ya que la que fue nombrada últimamente lleva ya desde mayo de este año con una seguidilla de licencias médicas. Vamos a conocer cómo ha repercutido esta vacancia en el puesto. El Ministerio de las Culturas es el que ha tenido la más alta rotación de ministros, con paralizaciones prolongadas de sus funcionarios que exigen cuestiones básicas para el ejercicio de sus importantes y trascendentes labores. Un claro ejemplo es lo que ocurre desde hace cinco meses en el Maule, donde la Secretaría Regional Ministerial de esta cartera lleva cinco meses con subrogancia administrativa debido a que la Ceremi titular Ángela Campos presentó sucesivas licencias médicas desde mayo a la fecha. En la práctica, esto se ha traducido no solo en dificultades para la gestión estratégica de este servicio público a nivel regional, sino también en que han proliferado denuncias y sumarios por casos de malos tratos y otros hechos todavía más graves. Buscando poner fin a esta situación y ante la inactividad y displicencia de la Autoridad Superior del Servicio Nacional, como también de parte de los congresistas y directivos del Ejecutivo Regional, dirigentes de los gremios de funcionarios decidieron intervenir para que se nombre una autoridad titular, es decir, buscando así retomar la normalidad administrativa y de liderazgo institucional. Así, Pamela Aravena, Secretaria Nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a la presidenta regional de este mismo gremio, Andrea Sepúlveda, se reunieron con el delegado presidencial en el Maule Humberto Quebeque. Entregamos una carta donde hacemos una serie de denuncias para que tome conocimiento el delegado, entre ellas por la ausencia permanente de la Autoridad Regional de Cultura. Van varios meses donde no existe seremia titular. Además, tenemos problemas internos por acoso sexual y maltrato laboral. Todo esto nos parece un llamado de atención y solicitamos que estos hechos se aborden de manera efectiva y rápida, dijo Aravena. El delegado manifestó bastante sorpresa frente a las temáticas que se han abordado. El delegado, al parecer, no tenía conocimiento de la gravedad de la situación. Se comprometió a tomar medidas que estuvieran a su alcance y gestionar las soluciones políticas y administrativas, añadió la dirigente nacional. Con preocupación, le manifestamos al delegado que la ausencia de la autoridad titular nos ha llevado a una serie de problemas, tanto en la gestión como en la toma de decisiones. Eso acarrea dificultades en nuestra relación con la ciudadanía. Vemos con preocupación el abandono de nuestras autoridades y cómo se han dilatado nuestras problemáticas regionales, sin que se tomen medidas necesarias. Todo esto lo hemos hecho saber al delegado presidencial regional, sostuvo Andrea Sepúlveda, quien es la coordinadora regional de este mismo gremio de trabajadores y funcionarios y funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el Maule. Vamos a ver qué decisión se toma desde el nivel central en este caso y que va a efectuar en su gabinete regional Humberto Aquebeque, en lo que queda de este año. Vamos a cambiar de ámbito porque en materia económica y laboral se está efectuando en las dependencias del Espacio Comercial San Javier la realización de la tercera feria laboral donde distintas empresas y también interesados en búsqueda de trabajo, sabiendo ya que se acerca la temporada estival y trabajos de temporero, muchos de ellos y administrativos comienzan a captar mano de obra. Vamos a conocer junto a Yanko Morales a continuación cuál es el ambiente actual. Yanko, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás María? Es gusto saludarte, muy buenas tardes. Nos encontramos muy cerca al canal acá, en lo que habitualmente conocemos como Espacio San Javier, un lugar dedicado al comercio de pequeños emprendedores que durante esta jornada se convirtió en una nueva feria laboral acá en San Javier. Exactamente la tercera que se realiza en esta comuna y que es una buena plataforma, una buena vitina justamente para los sanjabrinos para conseguir un empleo. Esto está organizado por la O.M.I.L., dependiente del municipio de San Javier. Hoy en día conversamos con la encargada de este departamento, doña Asenia Luna, que nos contó un poco cuál es el espíritu de esta tercera feria laboral que se realiza acá en la comuna, en esta oportunidad, en Espacio San Javier. Efectivamente es nuestra tercera feria laboral y la verdad es que siempre nos ha ido muy bien. La gente respeta mucho el trabajo que O.M.I.L. realiza y agradece la coordinación que tenemos con las diversas empresas que prestan apoyo a la comuna. Y efectivamente hoy día tenemos una gran concurrencia de personas porque hay una necesidad de empleo, hay una necesidad de empleo real. Somos una comuna de trabajo de temporada, entonces la verdad es que la gente recurre mucho a estas grandes empresas para obtener un empleo justamente ahora que está comenzando la temporada. O.M.I.L. está ubicado en Avenida Balmaceda, frente al Mimbral. Realizamos un trabajo importante apoyando a la gente, entonces las personas pueden asistir a la oficina si desean elaborar un currículum, si quieren preparar una entrevista de trabajo. La verdad es que nosotros tratamos de asesorarlos para que puedan presentarse a las empresas de la mejor forma posible y así poder acceder a un empleo. Además tenemos nuestras redes sociales donde damos a conocer las diferentes ofertas de empleo que van surgiendo para que la gente se informe y pueda recurrir a la oficina. La idea es apoyarlos para que se encuentren mejor preparados y puedan acceder al empleo. También hay capacitaciones, CENSE desarrolla varios cursos de capacitación y nosotros como municipalidad tratamos de entregarle todas las herramientas a la gente para que puedan acceder al empleo. En esta feria que convoca básicamente a muchas empresas del mundo agrícola, pero también de otro ámbito, ¿ustedes cuentan con cuántos cupos disponibles para personas que justamente están buscando un trabajo? Bueno, hoy día a través de esta feria y las empresas que nos acompañan tenemos 700 cupos de empleo que están disponibles y que la idea es que puedan acceder los sanjavierinos. Por eso es que esperamos que los sanjavierinos dejen su currículum acá para poder acceder a los empleos que están disponibles. Puede que exista gente que no se haya enterado de esta feria. ¿Hasta qué hora va a estar funcionando? La feria va a estar funcionando hasta las 14 horas, así que todavía hay tiempo de que la gente se pueda acercar, que traiga su currículum. Si solo tiene una copia, nosotros como Mil acá podemos ayudarle a fotocopiar su currículum. La idea es que ellos puedan entregar sus antecedentes a todas las empresas y así obtener alguna posibilidad de empleo. Matías, esta feria se mantiene abierta al público hasta las 2 de la tarde. En este momento ya está a punto de cerrar. Pero hay que recordar que la humil sigue funcionando de manera permanente y es también un buen lugar, una buena alternativa justamente para ustedes que están en busca de un empleo. Con esta buena noticia volvemos contigo al estudio para seguir revisando más informaciones. Muchas gracias, Yanco. Bueno, parte de cómo interesados comienzan ya a buscar empleos, muchos de ellos que terminaron una última temporada, pero algunos también recién egresados de la enseñanza media o que buscan hacer algún tipo de práctica profesional, se dan estas instancias en las ferias laborales. Esta ya es como la principal temporada donde se llevan a cabo con más frecuencias, no tan solo acá, en la comuna de San Javier. Es probable que prontamente veamos alguna feria de la misma índole en las comunas de Maule, de Linares, de Talca, donde también hay una migración muchas veces de esta mano de obra que no es captada por la propia comuna de residencia. De este modo, siendo ya las 14.32, comenzamos a despedir nuestra edición de media tarde, no sin antes invitarlos a participar, a los adultos y a los jóvenes, en lo que es la cuarta y sexta versión de los cuentos cortos Dr. José Illich Toro. Debe crear un cuento inédito, no superior a tres carillas de extensión, y enviarlo por la vía digital a cuentoscortostreinta.gmail.com o bien dejarlo presencial impreso en las sucursales de TV Cable, Loncomilla, Multicom Maule, de sectores Talca Maule, de San Javier, Villalegre, Linares y Colbún. Cabe destacar que las bases para este concurso ya están disponibles en las mismas sucursales, también por la vía digital, escribiendo un correo a cuentoscortostreinta.gmail.com, las puede solicitar por esa vía, o escaneando un código QR del afiche promocional que puede encontrar en nuestro Facebook y redes sociales Canal 30 Oficial TV Cable, Loncomilla. El plazo de recepción de estos escritos es hasta el 31 de diciembre, luego viene el periodo de revisión por parte del jurado, compuesto por miembros de la familia Illich, y la ceremonia de premiación en marzo de 2025. Así que todos invitados a participar, hay incentivos económicos también para quienes se animen a crear una historia, puede ser real, ficticia o un híbrido de ambos géneros. Que tenga una excelente tarde, nosotros nos reencontramos a las 21 horas en la edición central de Voz Regional. Que estén muy bien.